Hoy en la Historia Patria 5 de julio de 1856 La Guerra Santa Patriótica, iniciada triunfalmente por el Ejército Expedicionario de Costa Rica en marzo de 1856 con el liderazgo del presidente Juan Rafael Mora, trascendió las fronteras centroamericanas. Los grandes periódicos en los Estados Unidos de América, como el New York Times, el Frank Nellis Illustrated Newspaper y el Harper's Weekly, iniciaron una campaña de auténtica desinformación de lo sucedido en la guerra en Nicaragua. Con reportajes sensacionalistas, carentes de verdad, presentaban al público al general Walker como el heroico y bravo abanderado de llevar la civilización anglosajona a los miserables pueblos mestizos hispanos. En un día como hoy, el Boletín Oficial de Costa Rica informaba del pasto que ha encontrado la prensa norteamericana para saciar su gula. Gracias.